Para que todo fuese muy bien y fuese más o menos fácil, deberían salirme muchos starters De momento el Nuzlocke no empieza porque... ¡OJO! ¡OJO! ¡StarterLock! ¿Qué me sale? ¡Un starter! A ver, si yo tengo a Moodkeep tendrá a Trico Eso puede ser un problema Pero bueno Mira, de repente... Y me sale un Trico Está lleno de iniciales No podría haber tenido más suerte ¡Y ENTRA! ¡Dios! ¡Qué guay! ¡Qué suerte tengo, macho! ¡Me la dan después! ¡Un Quilaba! ¡OJO! ¡ESPÉRATE! ¡ESPÉRATE! ¡Un Quilaba es inicial! Hymonto... Debería preocuparme, creo que no, ¿eh? Pantalla humo por si acaso David Falla, falla, falla Va a fallar algún día Picotazo Desquite ¡Mmm! ¡OJO! ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Es! ¡Uuuu! Vale Vamos bien Y me sale un Ibisur Es de los pocos que me falta, tío ¡Yo lo... Tanta suerte que tengo Ojalá tuviese tanta suerte ¿Qué quieres que te diga? Vale, pues vamos a capturarlo Placaje no le quita la mitad de la vida ¡Una tropa que me han visto! ¡Dios! Bueno, puedo capturar otro Y esto es un... ¡Entei! ¡Pokei! ¡Po! ¡Po! ¡Vale! Pues ahora ya podría bajar Me sale un Feraligar Otro inicial ¿Sabes? Otro inicial Vamos a ver qué Pokémon me sale Y es un Torchic Amnesia Se sube la defensa especial Refugio Placaje Refugio Refugio Ya no sube más Vamos a dejar un Pokémon aquí, de hecho Vale, voy a dejarla a Utaro Y Delivert El primer Delivert que sale, tío Me cae a revolver ¡Míralo! Hola, Clamper ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Salen Clamper de aquí dentro? ¡Ah, coño! Claro, claro que no salen Clamper, tío Soy imbécil Se está randomizado Gobail ya lo tengo, así que nada Uff Otro inicial, en serio Vale El único inicial Sí El único inicial que me faltaba Pues ahí lo tienes A ver Hacedme el favor de Si no he puesto un mote vuestro Poner Ponle mi mote o algo Porque Por ejemplo Está Rubén Leal Que dice Buen vídeo Y claro Yo no recuerdo Si a esta serie ya tiene un nombre Rubén Creo que sí Rubén, Rubén, Rubén ¿Quién se llamaba Rubén? Le puse Rubén a alguien ¿Pero a quién? No, no, no Lo tengo en el equipo seguro No Un ¿Cómo se llama? Claydol Es tipo psíquico Psíquico roca Bueno, la cuestión es que puedo capturarlo Así que habrá que hacerlo Psíquico roca Pues sacaré a hacerse Golpe cuerpo Perfecto Y además lo paralizo Lo cual me viene Perfecto Creo que voy a usar una Ultra Tengo la Master Ball Es que yo flipo La Ultra Ball Y que lo captura directamente Y ya está Vale, y este Claydol Se va a llamar No es la evolución A ver Voy a mirar que no sea la evolución De nadie que yo ya tenga Porque soy muy avispado yo Balto y Claydol No ves Balto y no lo tengo Ok Efectivamente No, tierra sí Que con una roca Es tierra Por eso le afecta Bueno, pues casi lo mato Con el Con el golpe cuerpo Porque creía que sería Tipo roca A ver Más recientes primero Vamos por el primero Por el Sergio al siguiente Pues este se llama Sergio El primer comentario Es de Motella Así me gusta Sergio Ya tienes a tu Pokémon Es un buen Pokémon Quizá lo llegue a usar Ah, coño No puedo Es tipo tierra A ver que me sale Un Moltres Sí ¿Puedo capturarlo? No 22 Ah, coño Tío ¿Qué pasa? Y Rage y Ice Que voy a hacerle Sofoco Cerse No Pero cuidadín, eh Cuidadín, eh Cuidadín, eh Me he equivocado Capturado Y este es Lautaro Como he dicho antes Hostia, Lito A combatir con Kyogre Y es un Raidon Es que además está randomizado Además está randomizado Esto sí que no me ha acordado Bueno, pues un Raidon a 45 Que ahora susto Me baja la velocidad Sur Así que bueno Me toca alevear A Loquendo Y a Mile Para el gimnasio Ahora Hostia, un Graveler No me interesa luchar con A lo mejor Estoy predestinado A no tener Pokémon De tipo Ah, bueno A tomar por culo Rayo confuso No me gusta esto No me gusta Voy a joderle yo Con lo mío Con una de estas Me quedan cuatro O sea que bien Mal de ojo No puedo irme Bueno, eso puede ser Un problema luego Rueda fuego No Creo que Revolver Muere aquí Otro surf Otro surf Vale ¿Furia Dragón le quita más O menos que surf? Un poco más Bueno Me hace el psíquico Así que Si saco a Cersei Aleluya 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 No Persecución No Con Busken Ok Pues con Busken Podría sacar a Bounder Y hacer terremoto Pero ¿Y si me mata Bounder? Voy a sacar a Bounder Es que yo me la juego terremoto Ojo Ojo Pues piquen Gancho alto Vale Lo he paralizado Da igual Onda Voltio Es que Tambor Descanso Ronquido Y ya me he pasado el juego Y ya está Blastoise Me da igual Fuerza Ah que sigo dormido Bueno pues ahora sí Fuerza No porque se ha protegido Pero fuerza Muerto Es que Un Blastoise Con una fuerza De estas Y Trappings Que es la pre-evolución Del de antes Pues fuerza Y muerto Es que ya está Es que ya está Yes Yeah Chip the Ripper S-L-A-N I know it is This is exclusive right here Street Stars Radio Yeah Hey Now baby I'm the Ripper Your baby daddy's worst nightmare Catch me by declare I'll be right there Niggas copy everything we say Louie frames Eyes lower than my GPA Riding and swerving Kush I'm bro Goes wide My trunk bump Like Eddie Roll I don't take hoes I never tip the stripper I'm rich bitch But you can call me Cheap the Ripper I'd like to make myself believe That planet earth Turns on slowly It's hard to say That I'd rather stay awake When I'm asleep Cause everything is